Hola muy buenas a todos, soy Loco del Coco y hoy vengo de la mano de The Forest, un juego de acción, un juego de terror, un juego de supervivencia, un juegazo. The Forest se está convirtiendo para mi en uno de los mejores juegos de este año. Conozcáis o no el género, os gusten o no los juegos de terror, sin duda es un juego que no nos va a dejar indiferentes, eso seguro. El único inconveniente que yo le he visto hasta ahora es que no tiene ni modo online ni modo cooperativo. He estado jugando como unas 4 horas más o menos y la verdad es que se echa de menos jugar con amigos. Más que nada porque es muy difícil sobrevivir en este juego. He leído que el modo cooperativo lo van a poner creo que sobre final de este año, así que para mi gusto le van a poner la guinda al pastel y nos van a hacer disfrutar en compañía de este gran juego. Con el cooperativo en mi opinión no va a hacer falta para nada el modo online. A ver, si ya es difícil acabar con los indígenas caníbales, imaginaros que también tengamos que hacer frente a otros clanes, ¿vale? Sería una puta locura. Así que nada chicos, comenzamos. Vale, al parecer nos encontramos en un avión. Pepito hijo, deja de chuparme el brazo. ¡Es que me gusta esta salaíto! ¡Puto Pepito! ¡Coño! ¡Qué susto tío! ¡Que nos matamos Pepito! ¡Que nos matamos! ¡Ponte el cinturón, hostia! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y Pepito! ¡Te pito, Pepito! ¡Me ha entrado al bailele sandito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me meo conmigo! ¡Ponga! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pelleazo! Pepito, ¡qué mal padre soy! ¡Que ni lo ayudo tío! ¡Está el niño tumbado ahí! ¡Y es que paso de él completamente! ¡Uh! ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Hay alguien ahí! ¿Este quién es tío? ¡Eh! ¡Mi hijo, mi hijo, mi hijo! ¡No te llevas a mi hijo! ¡Pepito! ¡Pepito! ¡No! ¡Pepito! Bueno, pues vamos allá, a ver qué tal Aquí hay un hacha, aquí hay un hacha ¡Eh! ¡Esta es la azafata! ¡Con que tú destruiste el avión con el comandante! A ver... ¿No os parece extraño que... A ver, el avión está hecho polvo No hay ningún tripulante, ningún pasajero Y la comida está intacta ¡Ja, ja, ja! ¡Me la como! A ver, cogemos todo lo que vemos Comida, latas, bebida A ver, comida, 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 comida Todo, todo, todo Botella de agua, botella de vino, comida Y el hacha A ver, este es nuestro inventario Aquí tenemos la mantita Con todas las cosas que estamos cogiendo El hacha, un mechero, la mochila Y la guía de supervivencia, súper importante La guía de supervivencia nos enseñará Paso a paso cómo construir cada cosa Cómo hacer la tienda de campaña Una casa, trampas para los indígenas Caníbales, todo Maleta, a ver Se me está petando bastante el PC con este juego Y no entiendo por qué No sé He jugado a juegos mejores Con mejores gráficos Y me andan bastante bien No sé si será cuando hay muchos objetos en la pantalla Quizás, ¿no? Puede ser De todas formas, he bajado a medio los gráficos Por si acaso Para que me vaya un poquito mejor Y vamos a ver Plantita ¡Yepa! Lo primero que quiero hacer Es desaparecer de la zona del fuselaje Eso es lo primero Voy a coger por aquí Porque los caníbales Al oír lo más mínimo Los mínimos ruidos Se presentan en el sitio en cero coma Ya puedas irte a tomar por culo Que como tal es un árbol O enciendas una hoguera Un fuego, etcétera Hacen una ronda inmediata por donde estás Y vamos, te encuentran del tirón A no ser, claro, que tal es un árbol, ¿no? Es un... A ver, un poco más alejado De donde tengas el campamento O yo qué sé Pero aún así Si enciendes un fuego O algo Lo rastrean, tío Es que son increíbles Y suelen venir eso En pandillas de tres, más o menos Y con este hacha que tenemos Vamos, no vamos a hacer nada No vamos a poder hacerle frente Así que... Jodido, jodido A ver esto de aquí Venga Me llevo esto Que no sé lo que Imagino que será para curarte O cualquier cosa, no sé Bien, chicos Después de haber andado Un buen rato Quedo quedado con una zona Que me gusta bastante Una zona perfecta Una llanura bastante buena Se ve bastante lo que es el bosque Puedo vigilar bastante bien Así que, bueno, nada Vamos a talar un árbol Vamos a empezar a talar Para poder craftear Es lo mejor que se puede hacer Mientras están los árboles ¿Vale? Cantar y cantar Cantar Jajaja Jajaja A ver Fue la coña Árbol va Árbol va Árbol va Mi intención es hacer primero las trampas Antes de que caiga la noche Porque cuando caiga la noche Ya es jodido No se ve nada Y te pueden encontrar Al menos Con esas trampas Podemos estar Algo más protegidos Por si vienen Los manchinguris Los manchinguris ¿Vale? Jajaja Luego ya nos ocuparemos De hacer la casa O la tienda de campaña Para poder dormir A pierna suelta Y con suerte Hacernos ahí Unos tocamientos buenos ¿No? No, no Eso no Eso no Antes de continuar Me gustaría enseñaros Un poco La guía de supervivencia Ahí encontraremos Todo lo que podremos craftear A excepción De muchas cosas Que nos irán apareciendo A medida que avancemos En el juego Ya os digo Es increíble Aquí vemos Como hacer Diferentes tipos de bases Para el fuego Construir shelters Tiendas de campaña O una casa Ya os digo Que más adelante Podremos hacer Hasta una casa flotante Como si estuviéramos En un barco Es una pasada Cómo construir La puerta La ventana de la casa E incluso Una muralla Que nos hará Para Que la demos Para defendernos ¿No? Las diferentes trampas Con las que haremos Picadillo a nuestro enemigo Hacer una red de pesca Un barco Y esto es muy importante Con esta especie De De Empalamiento Podremos ahuyentar Al enemigo Al menos Eso he leído Pero también Leí lo mismo Del fuego Y una mierda Para mí Que me comí Encendí una aguera Y vinieron como moscas Los motherfuckers Bien Pues creo que nos vamos a hacer Nuestras primeras trampitas Para protegernos Que estos machinijunis No van a tardar En llegar aquí Colocamos aquí ¿Qué hace falta? Más madera Más madera Rieron 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 No os olvidéis De cantar De cantar Ya están casi listas Listo Lo que necesitamos Son más ramitas Y terminamos Están ahí Están ahí Están ahí Están ahí Están ahí Corre 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 Están ahí ya Tío Están ahí ya Hijo de puta Esta gente Han escuchado La tala del árbol O algo Y Y han llegado enseguida Es que llegan enseguida Tío Ese es el problema Uf Es que no te dan un respiro Es que Ruido que escuchan Fuego que ven Ahí están Tío Llegan Enseguida Las trampas ya están terminadas Y se nos ha venido la noche encima Así que voy a hacer una caseta de campaña Muy rápidamente Porque lo que es la casa Hoy no me va a dar tiempo Ni de coña Necesitamos 26 hojas Y palitos Eh Pues ya está Ahora a pasar la noche Que ya toca Buenas noches Pepito Esté donde esté Pepito Joder 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 Con tanta construcción He descuidado muchísimo el hambre Abajo en la esquina infirro derecha Aparece el estado del hambre Como podéis ver Y estoy Enmalladito He cazado un iguana Aunque la carne no es muy buena Pero Solo me falta terminar mi campfire Y cocinarla Ñam 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 Míralo Míralo Joder Tío De verdad ya están aquí Lo que os dije antes Tío Es encender un fuego Y aparecen En cero coma Aparecen en cero coma Parece que se multiplican Joder Pues eso Lo que os decía Es lo suyo que pongan En el modo cooperativo Pero ya Porque con tres colegas Esto es mucho más fácil Y divertido En mi opinión Casi casi En mi opinión Es un juegazo Le doy un 9 de 10 Seguro Ahora os dejo con alguna Que otra cena divertida Si os ha gustado Podéis darle un like Suscribiros Y compartirlo con vuestros amigos Así me ayudáis muchísimo Un abrazo enorme Y hasta la próxima Chicos Me cago Yo me cago en tu padre Me cago en tu padre Me cago en tu padre No corra No corra No corra Que tal que lo ha pillado 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 A tomar por culo Esto nos va a ayudar A tocarnos En nuestras noches solitarias El agua es perfecto Está como un plato Pero sin embargo Cuando nos metemos dentro Ayayay Ahora Se ve todo como Si estuviéramos fuera Y si miramos hacia abajo Vemos que tenemos los troncos Colgados de nuestro hombro Bueno Si os fijáis No tengo cabeza Fijadse la sombra No tengo cabeza